Bueno, aquí estamos con la aplicación Google Calendar. Entonces, esta es la vista principal que aparece, que es la vista semanal. Tiene varios colores porque si aprieto en el menú de la izquierda y me voy al mes, se va a ver más claro cómo hay varios colores que son correspondientes a si vuelvo al menú y bajo a todos estos calendarios que los tengo activados y se me están sincronizando. Aquí tenemos el de Cabañas San Coaturismo, pero por ejemplo no está el de Bahía Pelícanos. ¿Por qué será si lo compartieron conmigo, pero no me aparece aquí? ¿Dónde estará? Ahora, nos vamos a Configuración y aquí aparecen los eventos de Gmail y otros calendarios que se están sincronizando. Si no aparece acá es porque está desactivado. Y si está desactivado es porque no se está sincronizando. Y efectivamente aquí está Bahía Pelícanos y me aparece la opción Sincronización. La activo, vuelvo, vuelvo y ya me debería estar apareciendo los colores correspondientes al calendario de Bahía Pelícanos. Que en este caso es medio rosadito. Y ya se me está sincronizando con mi calendario. Eso es. Gracias. Chao.